Majestad, con la entrega a don José Antolín del Tercer Premio Reino de España a la trayectoria empresarial, completáis una intensa jornada en Burgos de enorme importancia para todos nosotros. Quiero daros las gracias, señor, por el esfuerzo que habéis realizado y por el gran afecto, cercanía e interés que habéis demostrado una vez más hacia los proyectos, las iniciativas y, por tanto, hacia las personas de esta tierra. Primero, con la visita a la nueva planta de Campofrío, ejemplo de la capacidad de superación y del coraje de una empresa, de un líder empresarial y de sus trabajadores, que han convertido la enorme desgracia que sufrieron hace dos años en la oportunidad de levantar y poner en marcha una de las fábricas más modernas y avanzadas del sector cárnico en todo el mundo. Después, compartiendo la celebración del 125 aniversario del diario de Burgos, una de las ocho cabeceras centenarias de esta comunidad. Y ahora, en este marco monumental, tan vinculado a la historia de nuestra monarquía, presidiendo este merecido homenaje a José Antolín, paisano, muy querido y excepcional líder empresarial. Las empresas y los empresarios protagonistas de esta jornada hoy en Burgos representan las fortalezas y los retos de nuestro actual momento económico y social. Y, sobre todo, la esperanza de su sólido futuro, basado en un crecimiento más sostenible, capaz de generar empleo de calidad. Crecimiento que será empresarial o que no será. Gracias a ellos y a otros muchos, entre los que hoy queremos también recordar a tantas otras ilustres sagas familiares, Burgos cuenta con una industria que hoy supone aproximadamente un tercio de su Producto Interior Bruto. Burgos tiene una renta per cápita superior a la media de la Unión Europea. Y, según la última encuesta de población activa, es la provincia española que tiene una tasa de paro más baja, el 8,7%. Lejos aún, pero camino del pleno empleo técnico que logró en el no tan lejano año de 2007. Por todo ello, Burgos es referente de una comunidad ya de por sí más industrializada que la media, que en estos dos últimos años y con la especial fortaleza de la automoción y la agroalimentación, se ha situado a la cabeza del crecimiento de los datos nacionales, tanto de la producción industrial como de las exportaciones. Ya se han grosado, y muy bien, los méritos de la trayectoria de José Antolín, que justifican la concesión de este Premio Reino de España, feliz iniciativa del Círculo de Empresarios, Círculo de Economía y Círculo de Empresarios Vascos. Desde el respeto que le tengo, pero también desde el privilegio de ser su amigo, quiero destacar muy brevemente algunos de sus formidables valores como persona, como hombre de empresa y como patriota. Como persona, José Antolín es sobre todo natural y sencillo, cordial y entrañable, fácil y espontáneo en el trato, extrovertido y sociable. Ha vivido, ha visto y ha recorrido mucho. Ha triunfado en su vida personal y empresarial. Pero pienso que, en esencia, sigue siendo aquel adolescente casi niño, inquieto, curioso, incluso rebelde, pero también laborioso, que, como aquí se ha recordado, se incorporó junto a su hermano Abelino, apenas terminados sus primeros estudios, al pequeño taller mecánico de su padre. De ese origen procede su pasión por el trabajo, incansable, que ha llegado a ser casi una adicción en algunas etapas de su vida. Y también su voluntad permanente de avanzar y de mejorar. Como hombre de empresa, las circunstancias de la vida le obligaron, en un momento, a dar un paso adelante y asumir la total responsabilidad del Grupo Antolín. En unos años que, sin duda, han sido fundamentales para que, a través de la especialización, la innovación y la mayor presencia exterior, hoy sea una de las grandes referencias mundiales del sector de la automoción y de su industria de componentes. Un tiempo este en el que José Antolín ha demostrado su raza de empresario, su coraje de líder, su afán innovador y perfeccionista, su apuesta por el talento, su visión de futuro, su inteligencia por rodearse de magníficos y leales colaboradores, y su grandeza para facilitar ahora la presencia de una nueva y estupenda generación familiar al frente del Grupo. Y, como patriota, lo ha recordado María Elena, José Antolín es un español convencido. Y, sobre todo, quiero hoy destacar aquí un buen y leal burgalés, de corazón pero también de ejercicio, lo que podríamos denominar un burgalés activo, orgulloso de vivir a la sombra de nuestra catedral gótica, pero que ha hecho por Burgos mucho más que una nueva catedral, invirtiendo, generando riqueza y, sobre todo, creando miles de puestos de trabajo para sus paisanos. A pesar de la dimensión mundial del sector del automóvil y la del propio Grupo Antolín, ni en los momentos de desaliento que también los ha habido, ha planteado la posibilidad de abandonar sus raíces y deslocalizar sus inversiones aquí. Es más, uno de sus mayores orgullos es el de haber radicado en Burgos el modélico centro de investigación e innovación del Grupo, verdadero corazón del mismo, por el que a lo largo de estos años han pasado ya cientos de doctores y licenciados en buen número procedentes de la propia Universidad Burgalesa. A lo largo de los últimos años, José Antolín ha recogido los muchos títulos, premios y medallas con los que la sociedad y las instituciones vienen reconociendo todos los méritos y frutos de su vida y de su trabajo. Lo ha hecho con una emoción que no sabe disimular, como hoy, pero siempre con una enorme modestia, casi con un poco de vergüenza, como quien no quiere molestar. Es la difícil sencillez de un hombre de una pieza, sin artificios, que nunca ha olvidado sus raíces y los valores de su origen y que ha dedicado su vida a trabajar, a trabajar bien, con la ambición siempre de ser el primero y el mejor. Hoy, al recibir este importante premio de las manos del propio Rey de España, gracias, señor, máximo honor que puede merecer la trayectoria de un empresario español, estoy convencido de que José Antolín sabe perfectamente que su mayor y más difícil premio es el de contar con el amor de su familia, con el agradecimiento de sus colaboradores, con la admiración de tantos otros empresarios grandes y pequeños y siempre, siempre, con el respeto y el cariño de todos. Muchas gracias, Majestad, y muchas gracias a todos. Gracias.